La reina Leticia inaugurará el próximo martes 5 de abril una exposición junto al príncipe Carlos en Reino Unido. Apenas han pasado unos días desde que la reina Leticia se desplazará a Reino Unido para estar presente en el homenaje en la abadía de Westminster al duque de Edimburgo y la mujer de Felipe VI ya tiene fecha para regresar al país. La consorte va a protagonizar un nuevo viaje oficial al extranjero esta misma próxima semana, tal y como ha desvelado este viernes 1 de abril la Casa Real Española al hacer pública la agenda de los monarcas para los próximos días. Doña Leticia volverá a Reino Unido el próximo martes 5 de abril para presidir un compromiso público en el que contará con un anfitrión de lo más especial, el príncipe Carlos. La reina y el heredero al trono británico inaugurarán juntos la exposición Zurbarán, las doce tribus de Israel Jacob y sus hijos en el Spanish Gallery del Castillo de Auckland, en la localidad de Bishop Auckland, situado en el condado inglés de Durham. La Spanish Gallery alberga a la colección más grande de pinturas españolas del siglo de oro del Reino Unido sin incluir Londres, con obras del greco, Velázquez o Murillo. En el caso de la exposición que va a inaugurar la reina Leticia cuenta con trece figuras de Zurbarán, a tamaño natural en la que es una de las mayores colecciones del mundo del pintor. Esta no es la primera vez que Doña Leticia protagoniza un acto de este tipo junto al príncipe Carlos en Reino Unido. La reina ya viajó en solitario a Londres en marzo de 2019 para acudir junto al heredero al trono británica a la National Gallery. Allí inauguraron una exposición sobre Sorolla titulada Esorolla, el maestro español de la luz. Una aparición conjunta en la que ambos se mostraron muy cariñosos, haciendo gala de la buena relación que une a ambas casas reales. En aquella ocasión, además, la consorte estrenó un vestido con estampado de flores de Carolina Herrera que se ha convertido en uno de sus favoritos desde entonces. Habrá que esperar unos días para ver con qué estilismo nos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!